Arquero Estamos acá con el arquero de las pepas del Tecla Conocido oficialmente como el puteador oficial de Bacaro Si no, lo borraste Lo borré, leí de baja Lo viste de baja, porque no se comprometía Bajo rendimiento Bajo rendimiento, no hay compromiso Y ahora el equipo este que onda Nos estamos conociendo Me parece que te están hablando Hay equipo para pelear Hay equipo para pelear Para pelear que? Campeonada El equipo para pelear Arrancamos a poquito, paso a paso Y... Esperemos que nos vaya bien La canchita hoy es un poco chica Eso perjudica o beneficia al equipo? Perjudica Bueno, vamos a jugar una cancha más grande Nos vemos Gracias